Hubo más que suerte ¿Quién se volverá? Hubo más que suerte Que todas las novedades Que todas las novedades Que solo eran de verdad Y al verte quiso gritar Hubo más que suerte Palabra sin razón Rompió su corazón Lamentando pensar ¿Quién ya volverá? ¿Quién ya ha estado allí? Que todas las promesas que hizo fueran de verdad. ¿Quién ya volverá? ¿Quién ya ha estado allí? Que todas las promesas que hizo fueran de verdad. ¿Quién ya volverá? ¿Quién ya volverá? ¿Quién ya volverá? ¿Quién ya volverá? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!